Agarra una mancuerna o kettlebell con una mano y coloca los brazos estirados en los costados. Flexiona el tronco hacia el lado en el que sujetas el peso y vuelve a la posición inicial. Una vez terminadas las repeticiones, ejecuta el mismo ejercicio en el otro lado. Y recuerda, es importante que el movimiento sea controlado, evitando dar tirones. ¿Te ha gustado este vídeo? No olvides compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube.